¡Ja, ja, 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 ja! Este barrio va a ser la puta hostia, hombre, qué bien me va a sentir aquí. Por aquí voy a hacer la piscina, aquí la cancha de tenis, voy a poner también básquet para los chavalinos, mira qué bien, tío. Porque este barrio se va a ponernos muy buenos. Déjame ver esto. ¡Oye, niño, niño! ¡Eh! ¡Cámbame a tu beba, para tu beba! Niño, por Dios, no sé si te han mal hablado, que soy el español, tío. ¡Ah, verdad, tú no eres español, ¿verdad? ¡Sí, hombre! ¡Ah, sí, tú siempre vas a ganar, claro! ¡Ay, disculpa, ayer! ¡No, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada! Oye, yo siempre que te veo una pregunta, chico, de buena onda, ¿eh? Porque una buena onda, yo siempre te veo aquí en el barrio con la pelota, pero no te veo nunca meterle un guar, hombre. El problema es que empezamos con tremenda furia, el Duerven Park, empezó con tremenda furia, pasa, grosura, vamos a hacer esto, vamos a hacer la que, pero ayer, empezó a sacar cuenta, cuenta y cuenta, ya paso que vamos, olvídate de eso, no va a haber, no va a haber la hora para jugar, vamos en candela. No, sí, 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 es verdad que el problema es la pizarrita esa que se ha vuelto el enemigo de todo el mundo. Sí, 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 se pone ahí, dos más dos, cuatro, quita aquí, quita allá. Y es candela. Bueno, yo creo que hoy, mira, no están los cimbales ya. Ya, ya no están los cimbales. Y creo que hoy mismo se va a una cámara, se va a una cámara. No, 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 es eso, no te hagas el pobre, nunca. Es un claro que es lo que se pasa aquí. Y ahorita hablaste más que, sin Dios tú a la madre cuando te he dicho, ¿por qué te haces tú? Pero mira, mira, ahora mira, tú sabes qué, voy a invertir en ti, hombre. No. Sí, voy a invertir en ti, te voy, te voy, mire, es más, es más, mira. Ve cogiendo cien, cien dólares para que te vaya comprando un uniformito bueno, que voy a, sí, sí, voy a ponerte una cancha aquí, un bar, un arro de básquet, que vas a flipar la gente en el barrio cuando voy a lo que voy a meterte aquí. ¿Usted me va a ayudar a mí? ¿Va a invertir a mí? Te voy a invertir en ti, porque yo quiero verte crecer. Bueno, crecer, quiero decir jugar, 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 jugar. ¡Este es el chupo al máximo! ¡Oye, oye, 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 oye! ¡Aquí se va a equipar la guardia! ¡Ale, oye, oye, oye! ¡Oye, oye, oye! ¡Eda, oye, oye! ¡Oye, oye, oye, oye! ¡Vale, venimos, a ver! Vámonos de aquí que esto va a empezar ya, ven. ¡Vale, graba, 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 graba! ¡Grav! ¡Declao, tv! Están matillos. Este programa está bea'o gay. Revisando las redes con mi barrio me encontré. Ay, me lo encontré. Y quiero decirte que con ese programa me enganché. Qué clase, gala. Esto está bien, no es chiste. Pregúntale a María, pregúntela a DT. Oye, pero usted le pregunto pa' que lo sepa usted. Y hasta abajo es todo. Pa' que lo sepa usted. Y yo siempre que te encuentro, entonces, ¿qué? Vamos a poner mi vecina con las cosas de mi barrio. Ay, esto es como el Galen. Con las cosas de mi barrio. Y yo se lo pierdo. Con las cosas de mi barrio. Y yo y ahora no me lo quedo. Y yo y eso es brillando. Con las cosas de mi barrio. Con las cosas de mi barrio. Y yo y mi barrio, mi barrio, mi barrio, mi barrio. Pa' que te muera la risa. Pa' que tú pase un buen rato. Gliu, 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 gliu. Y no te lo pierdas cere, mira. Porque el humor es necesario. Este es mi barrio. Ey! Hola, hola mi gente Bienvenidos a mi barrio Aunque déjame decirte Que hoy yo estoy extrañando aquí No vamos a hablar de eso No vamos a hablar de eso ¿Cómo te fue con los niños en la escuelita? Tú sabes que te iba a hablar de eso A mí me encantó Yo creo que este curso escolar va a ser todo un éxito La maestra divina, carisma Se ve que tiene una paciencia para lidiar con los niños La maestra se ve súper presente Me encantó Mucho cariño Ese es Gustavito ¿Quién es? ¡Bien! ¡Un aplauso para mí! Si no aplauden No salgo Dale ¿Quién es? ¿Quién es? No, espérate ¿Quién es? ¿Me veo? Sí ¡Borroso! ¡En la cámara 3! ¡Venga acá niño! ¡Estoy borroso! ¡Estoy borroso! ¡Venga aquí niño! ¡No tengo temperatura! ¡Estoy quemado! ¡Estoy quemado! ¿Cómo tú estás niño? ¡Bien, bien, bien! ¡China, china! ¡Hola mi amor! ¿Cómo estás? ¿Qué te gusta? A mí no, a mí no Los niños no Los niños no Los niños no están en eso ¿Ya empezaste la escuela? Ya empecé la escuelita Que estoy contento Cuéntanos qué tal te fue Oye, la maestra Esa maestra Esa maestra está ¿Qué? ¿Es buena o mala? Está buena ¿Sí? Está buena Sí, pero está buena Si tuve que bajarle los joladillos ¡Chor! ¡Ya! ¡Párate! Sí, sí La maestra me di un besito Te veo salidito del plato Es más, déjame darte un besito Para que te me relajes ¡Ey, bueno! ¿Quieres ver mi potencial? ¿Qué? ¿Qué? ¿Tú fuertes a la escuela? Sí, no me vas a pinchar nunca No Si tú quieres, mira Tú eres una aguja Y tú eres una aguja Y tú eres una aguja Y tú eres como 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 una aguja Hay jefe que pincha Pero no sé Yo conozco jefe que pincha Pincha Pero pincha No, no Pero vea Mira, mira, mira Oye, la escuela Como hay niños en el aula Bueno, somos repitentes ¿Todos? Sí, bueno, yo no quiero ser repitente Ya por ahí pasaron una mila de gente Oye, estoy contento Porque me sentaron Y me sentaron Me sentaron ¿Te sentaron? ¿Y qué pasó? Me sentaron Y me pararon ¿Qué te pararon? Cuando uno se sienta ¿Uno se para? Ah, sí, sí ¿Tú no te paras? Sí, claro, claro Sí, sí ¿Tú también? Te paraste Te paraste Mira, aquí no te paraste ¿Quién se sienta al lado tuyo? Al lado mío se sienta Yo no, no, no Estoy en bronca con él ¿Todo el tiempo? ¿Ya, tan temprano? No, no, porque es uno ahí Es uno ahí grande Chiquito Sentado del tamaño de uno Pero parado ¿Y qué pasa? Es conflictivo Está conflictivo ahí Porque aparte Yo sí conozco Lo conozco desde hace años Desde 2000 Desde 2016 2017 Nosotros vinimos juntos en avión Y más nunca para atrás Nunca Yo vivo ahí Pero Vivieron, vivieron Sí, dormimos juntos ¿Cómo que dormimos juntos? Sí, dormíamos juntos Porque teníamos una camita Nada más Entonces tuviste cosas Bueno Bueno, él es un ámbulo Bueno, pero si convivieron Se supone que se llevan bien Pero él es así Él es un ámbulo Y por la noche Levantaba los pies Hacía Y yo decía ¿Serán los pies? ¿O será? ¿Entiendes? Pero yo no sabía Porque como él es así Yo me voy a contar Cuando subía Digo los pies Otro hermano ¿Qué niño? Dos niños Mira, hay otro niño Y hay uno ahí ¿Qué pasó hoy esa risa? Hay una chinita ahí Hay una chinita ahí Que anda Con chiquita Que esa está también Y pasa Siempre hay una tarde Porque ella trabaja Para el turismo Como una niña Va a trabajar Para el turismo Y siempre anda Con un chupa chupa En la boca Hey, cuidadito Esa es mi hija ¿Esa es tu hija? Es una niña muy buena Y de su casa Y ese es su caramelo preferido Así que cuidado Con lo que tú dices Pero siempre redondo A ti también te gusta Deja la falta de respeto ¿Tú no tomas chupa chupa? ¿Tú no chupa chupa chupa? ¿Eh? ¿Tú chupa chupa chupa? Yo estoy chupa Ella chupa 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 Tú chupa 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 Este es chambelona ¿Qué pasa chavales? ¿Qué pasa majete? ¡Ey, calleo! ¿Cómo estás? ¿Qué pasa niño? ¡Calleo! ¿Qué pasa? ¿A qué se da de su presencia hoy aquí? ¿Qué pasa mi reina? No le cogí la mano a la china Mira ¿Qué pasa? Veo el barrio fluo hoy El barrio está bueno El barrio está bueno ¿Vas a empezar? No, no Porque yo siempre Acuérdate que yo vengo a invertir Siempre a este barrio Ven a invertir Pero veo que es invertir Y veo que se está perdiendo la gente ¿Qué pasa? Bueno A uno se le cayó en palito Mira Hay uno que me habla también A uno ha llegado El hombre me habla Un niño que anda con unos palitos siempre Y el chibatón Y hay otro Hay otro gordo que se come todo El gordo se come todo Todo Se comió Se comió mi Mira Se comió un pirulí Se comió chupa chupa tuyo Se lo comió También Mira a ver El de picante El de picante a ti Y a ti A ti A ti se escondió una carterita Que tiene cipro A él Yo la vi Que está cargada Y hay un galleo Hay un galleo Un niño galleo Que vende cosas ahí Debe ser hija de compañero Debe ser hija de compañero Familia mía La puse aquí en la escuelilla del barrio ¿Es su hijo? ¿Es su hijo? Sí, la puse aquí en la escuelilla del barrio Para que el barrio progreje Un niño sano Claro Siempre vamos a tener en cualquier En todas las escuelas Un extranjero Es sano como el padre Ahí, ahí, ahí Y Martina está en preescolar Y sí Ya la conozco Sí, sí, sí Estudiate con ella, ¿no? Sí, sí, yo estudio cualquier Bueno, mira Bueno, lo que traigo aquí Va a flipar, hombre Mirando este barrio ¿Qué te pasa? ¿Estás mareado? No, no, me quería marear Porque como yo no tomo Yo no tomo y me mareo Bueno, a ver, a ver Mira, chaval Yo voy a hablar Que voy a poner en este barrio Una cancha de básquet ¿Cómo? Una cancha Que yo voy a invertir aquí Así que mira, vete Y ve diciéndole al niño Al niño, a todos los niños Pero recuerda que yo soy el cómico En el barrio Me voy a hacerte un cuento Sí, sí Ahora yo digo Con usted, Gustavito Sí, pero mira Hace falta que te vayas Que ya te cobraste Sí, pero yo tengo que hacer un cuento Acuérdate que soy el cómico Vamos a dejarlo con el cuento Con usted, Gustavito Todo el mundo aplaude Y después se ríen Dale, dale, dale Ustedes no me han visto Yo estoy aquí Dale, ustedes no me han visto Dale, dale No me han visto Dale, ustedes no me han visto Buenas noches, señoras y señores Directamente Me trocaron dos emisoras Tu boca de emisoras Niño Bueno, continúa 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 el incendio Dale, dale Con usted, Gustavito Sí La sabe no voy a ver el cuento Mire el cuento este Mire el cuento este Había una vez El padre El padre entra Y le dice El niño le dice Mamá, mamá La luz se come Y el niño le dice No, y si ¿Por qué mi papá siempre te dice Apaga la luz Métetela en la boca Mejor me voy a dar una vuelta Mejor me voy a dar una vuelta Aplauda, aplauda, aplauda ¡Eh! 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 ¡Qué niño! ¡Niño! No, que hay que estirar Sí ¡Ah, ya! ¡Claro! ¡Bajado, pues! ¡No te sé! Oíme Entonces, cuéntame Bueno, ¿de qué trata el negocio hoy? Mira Voy a invertir aquí Como siempre Voy a poner una cancha de básquet Para los niños del barrio ¿Seguro? Solamente me tienes que dar 100.000 dólares ¿Cómo? 100.000 nada más No Por eso No, no Eso es nada para ti, tío Sí, sí, pero no existe Pero ya para ti ¿Cómo te vas a hacer 100.000 dólares? Ya para ti Ya se fueron dos Ya sobra más dinero, hombre ¿Qué pasa? No pasa nada Y por ahí y para allá Más gente Entonces, tranquilo Estás loco Pues desahogaste Va a sobrar dinero Entonces Mira, a ver Va a ser Alguerde, mira Va a ser para los chavales del barrio, hombre Hazlo por ellos No por mí Ten cuidado Yo nada más apieto Seguro Hasta tu hija va a jugar aquí, hombre Y tu hija anda la chinita esa Sí, pero yo no confío en ti ¿Eh? Señora, yo sí te fiar, hombre Sí, ya veo Malagradecía que son Que gracias a nosotros Salieron ustedes las mulatas, hombre ¿Has pedido? Y no hubiera sido todavía Anacabini, Anacabona Y cosas de sangre Viniste fiera hoy Mira, entonces le falta un dinerito Con cien mil Yo voy a ponerle un ba... Un... Una cancha aquí Profesional Van a flipar los niños aquí Cuando vayan eso Y los niños jugando Qué alegría le da el barrio a ese tío Bueno, mira Vamos a hacer algo Cien creo que es mucho Podemos empezar por algo Ajá ¿Cuánto me vas a dar? Te doy la mitad ¿Pero vas a caer en eso? ¿En serio? Niña, por favor A ver, guapa Aguapa, por favor Yo no estoy de acuerdo Pero tú tienes dinero Nada más te digo ¿Tú quieres decir ¿Tú tienes algo para invertir? ¿Qué tienes tú? Porque te veo que estás invirtiendo hace rato Y no hemos visto nada ¿Qué tienes tú? Bueno, de hecho yo Hice una donación para la escuelita ¿Hasta cuándo vas a sacar los mil? La estás manchando No sabes nada Por lo menos hasta este curso, ¿oíste? Hasta eso hay que aguantar la callejita No, pero mira Déjame acá ese dinero Que te voy a poner una atracción aquí Que vas Eso van a flipar Hasta tú ya que vas a jugar al aro Que le gusta Porque alentica la chiquita Bueno, ya Cuidadito Yo te voy a hacer la transferencia Ajá Vamos a empezar con la mitad Ok Y cuando voy a resultados Entonces hablamos rato Oye, así me gusta hacer los tratos con hombres Ah, bueno Usted es el caballo, tío Gracias, hombre No, no, jamás, tío Yo soy un tipo muy leal, hombre Bueno, guapa Ahí te dejo, ¿eh? Oye, está Está re barrosa Parece que el fin de semana No hubo mucho agetreo, ¿eh? Oye, que Olviene práctica ¿Sabes qué? También voy a invertir aquí Voy a poner una frotilla Una frotilla Sí ¿Qué frotilla? De Uber Afuera Como son varios Qué chistosos están Sí Están los guapas Yo no sé Yo no sé Pero yo como que no lo ruedo mucho Ten cuidado Los negocios con él No sale muy bien No, vamos a darle chance Es por los niños, ¿me entiendes? Es que yo no confío más Ni en este barrio Vamos a hablar Vamos a hablar de otro lugar Porque me parece que ese negocio Que vas a hacer No es muy partido Está muy barro, güey ¡Ya, órale! Cariño Voy hasta la chingada, güey Ya no puedo más Te lo juro Me tienes mamada Ya no puedo, güey Cariño ¿Pero por qué estás así? Es que no puedo más, güero Entiéndelo No quiero seguirme Haciendo pasar por mexicana Porque por tu culpa Estoy delante De todos tus amigos Que traga y traga Que tacos Y que tequila Voy a ser una mujer Voy a ser una mujer con sobrepeso Adicta al alcohol Ya no quiero seguir con eso, güey Total que ni conseguimos nada Yo soy cubana ¡Cubana! ¿Y por qué sigues hablando así? No entiendo Bueno, pues por la misma razón Por la que tú estás hablando Con el acento gallego ridículo ese Y yo no te digo nada Pero a ver Explícame Si yo me estoy haciendo pasar por mexicana Y tú por gallego ¿Qué hemos conseguido? ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde? A ver Los negocios ¿Dónde están? Porque no logramos estafar Ni una cucaracha coja Vida mía Hoy es el día más feliz de tu vida Dímelo Cogí a esta gente ¿Lo cogiste? Y lo sigues 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 Por favor Lo cogí el dinero, güey Por favor Tampoco Tampoco, hombre Cuéntame, güey Pero sí Pero vamos a seguir Estallando ¡Ay, es cierto, güey! ¡Hostia, tía! Es que ya me tienes traumada Mira Dime Tú eres del cerro Sí Yo sé La llave Te la tragaste Se perdió Le quité Hice el negocio Y le quité 50 mil dólares Tenemos 50 mil dólares Para gastarlo Como tú quieras Como quieras Como te dé la gana Pide por esa hogar ¡Ay, Dios! Sí, sí Pero tú sabes Que te estoy empezando A ver como más guapo ¿Viste? Tienes una cosita así Te veo hasta un zigpack Tienes una mirada profunda ¡Ay, Dios mío! Si te cambiaste el color del pelo Ahora te puedo decir Güero, güey Porque ahora sí estás todo sexy Y tienes una mirada así Una cosita Que me da así Estás todo ricote Todo buenote ¿Cuánto dijiste? 50 mil dólares ¡Ay, Dios mío! Pero si es que hasta trasero Te ha salido, güey Pero qué buenote Que te me has puesto ¡Dice mi rega! Pues y ¿pa' cuándo es el dinero? ¡Ay, Dios mío! ¿Cuándo nos vas a dar el dinero? Ya me lo dieron, ya ¿Cómo estás? Aquí en Ports Me lo pasaron por transferencia Pero mira, me voy cogiendo 100 Para que le eche gasolina al carro Porque la tiene seguro Con la agua pegada ¡Ay, Dios mío! Me voy a comprar algo picantico Para ti esta noche, papi Para que cojas todo lo que te toca Lo tuyo y lo de tu prima ¡Ay, qué reto! Los chavales ¿Dónde están hoy? ¿El andro? ¿Ahora no hay ninguno? Esto está malo Mi barrio está poniendo un poco El teléfono ¡Sí, dígame! Hola, presta ¿Cómo está usted? Bien ¿Cómo dice? Vale, vale, vale Este hijo mío Es como su padre Ya pidiéndole dinero A los chavalitos en el aula Le pidió la maestra Cotación de los 50 dólares Eso lo he perdido ya ¡Ay, ese hijo mío Igual que su padre Emprendedor Déjame irme a la escuelita De mi barrio Bueno, los chavales no están Me iré yo solo A la escuelita de mi barrio ¿Eh? Qué raro está esto aquí Esto no me está gustando nada Demasiado recorte No hay ni personal Este es mi barrio Buenos días, maestra Buenos días Dios mío Esto promete hoy Buenos días, profe Buenos días Dime, José El alma Buenos días Buenos días Buenos días Buenos días, profe Buenos días Buenos días Buenos días Buenos días, niño Buenos días ¿Por qué te maquillan tus padres? No, no, yo estoy haciendo una obra ¿Una obra de teatro? Sí, una obra Qué lindo, tan bello Una obra, maestra Buenos días Ah, buenos días La nueva Sherry Buenos días Ahora hablamos de eso Ella es Sherry Ahora hablamos de eso No, no, no Buenos días a todos Buenos días Buenos días Buenos días Me da mucha alegría verlos otra vez aquí en la clase Pero tenemos una alumna que ya era Niño, para Tenemos una alumna aquí que era parte de nuestro grupo Pero bueno, camino a su casa, centro Habana Se perdió, apareció en Nicaragua Pero gracias a Dios la tenemos de regreso ¡Hostia tía! Buena, maestra Levántate, Chiri Chiri Preséntate tú misma Hola, Chiri Yo soy la Chiri Pero estoy como Younai, Younai Ahí me juntan los Yuma Ah, bueno, mira Tienes mucha suerte ¡Cógete! Síguete guiando Síguete guiando por el anormal, el niño peludo este Permiso, permiso, profe Que te está vendiendo cosas malas Profe, permiso, permiso Cállate la boca, chico Permiso, profe Niño, tú eres mala influencia Óyeme, pero No, no, es de la influencia Es cierto que no oído Deja hablar Niño, déjalo que esté enfermo Te vas a tragar el espejo con la mochila y todo Profe, permiso Dime tú ¿Puedo hablar? Niño, habla Ponte de pie que no te veo Ponte de pie cuando hablo No, siéntate que te tapa la cadeneta Dime ahora ¿Qué quieres? Me vuelve a echar agua y te voy a meter una galleta en vivo Permiso, maestra Esta niña que dice que le gustan los Yuma Mira, aquí tenemos un semi gringo Ajá ¿Qué tal? Aquí tenemos un gallego De España Y un africano ¿Africano qué c*** tú? Oye 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 Ponle pito, ponle pito a eso Niño, no trajiste pito hoy Oye, relájate Que te veo con mal carácter desde que entraste Ahora no puedo hablar porque yo estoy ya hoy Y mi padrino mejor no podía hablar Muestra, mira Yo te pongo a hablar Esos días vienen a ser adictos Muestra, mira Muestra, mira Eso tiene carrete Aquel que dice que es semi gringo Y parece los latin kings Escúchame Suelta esa mierda Digo esa cosa, esa cámara Niño Ay, Dios mío Yo soy influencer Gracias Influencer, influencer Yo tiro fotos Sí Por eso te maquillas Escúchenme Niña, deja la zapería Que ese no es gallego Ni es nada Dame un chicle Cómo no, guapa Tú sabes que Dame un chicle Maestra, trajo chicle Ay, gracias Oye, oye Cuidadito Niño, déjame Me interesa para los dos Por favor Ok No está buena Qué rico Ok Perdón Tú no Maestra, estoy muy caliente Oye, gallego Estamos vedados Tú vienes gallego, España Páez Tienes Tienes Ay, su pan Ok Hoy vamos a medir A medir, dale, dale Niño, siéntate Que tú no tienes nada que medir Créeme Tú te quedaste todavía Como los nueve meses El otro tampoco Vamos a medir la creatividad ¿Quién quiere medir a él? A mí no me mire Que lo dijo él La creatividad Vamos a medir la creatividad Y el conocimiento Que tiene cada uno de ustedes Vamos a ver Si tú Tú mismo Ya que estás Ya que tienes tan buen día Va a ser un cuento ahora Tú Silencio Vamos a ver Tu grado de creatividad Tú me das un aire Ay Si te pinta un miotico Me recuerda un vecino mío Ay Niño, déjame Corvina el terreno Tras chupa chupa Ay, caballero Miren, así no se puede Yo soy es alcohólica Ustedes me están llevando a beber Otra vez Relájate A ver, mi amor Vamos a ver El nivel tuyo De creatividad Por favor Hazme un cuento Ay En Bongo Eche está tirando agua Hace dos horas Sí Qué chismoso tú eres Te lo juro Mira Deja el human pack En mi oso eres Te lo juro Por Sofocle y Edipo Que te voy a amar Mira Te voy a ahorcar con esa misma cadeneta Te voy a ahorcar con esa misma cadeneta A ver, no tienes más agua A ver, ustedes se saben más porque estoy de agua Voy a hacer un cuento Un cuento, por favor Mira Había una vez Un muchacho que venía por el agua Y él caminaba por el agua y se cayó ¿Qué es eso, chico? Es un chiste Ay, que empujo Todo Es un chiste Cuento un chiste Eh, 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 ok Maestra, te están tirando agua Oye, compadre Mira Niño, mira A que yo tenga que volver alcohólicos anónimos ¡Rájate! ¡Que me pongo muy bruta! Mira, están buscando bomberos Niño, niño Por favor Ok ¿Alguien más quiere medir su creatividad? Maestra Estás loco por medirte la creatividad desde hace rato ¿Quiere usted medirme la creatividad? Niño, lo tuyo no es conmigo nada más Lo tuyo es con todo el mundo Maestra A ti te voy a medir otra cosa Estoy loco porque yo te la mida, maestra Sí, estás loco porque yo te la mida Niño, a ver, dime una cosa ¿Cuántos dos por dos? Dos por dos Dos por dos Dos son dos Dos son iguales ¿Qué es eso? Sí Dos por dos es un trío A ver, Pipo, mira Refrescate un momentico la mollera Eso es un empate Eso es un empate Espera, espera Tres por tres ¡Ey, acere! ¡Ey acere! Mira ¡Cónganse serio! Niño Te vuelvo a ver metiendo la mano en la mochila Y no te va a alcanzar aula para correr, Pipo Mira, baja la mochila que no va a ser el pijol ¡Mira, mira, mira! ¡Está usando agua en la mochila! ¡Está usando agua en la mochila! ¿Qué te pasa? Esto es imposible Ustedes se salvan porque estoy de agua Maestra, siga ¿Tú te estás riendo? Pregúntala Pregúntala ¡Profe, se hizo pipi! Sí, es que él tiene confianza ¡Ay, te veaste! ¡Se brinó, maestra! ¡Mira, te veaste! ¡Se cae, no se veó! ¡La madre me ha rompido mi estalita! Niño, lo que te voy a romper es la cabeza si sigues hablando ¡Cállate ya, que me tienes harta! ¡Harta! ¡Me recuerda porque empecé a beber! ¡Cállate ya! ¡Niño! ¡Ve para el baño! ¡Déjalo ahí tomeao! ¡Niño! ¿Cuánto es 3x3? ¿Qué ves? ¡3x3! ¡Eh, espérate! ¡3x3! Es una raíz cuadrada ¡Raíz cuadrada! ¡Ay, espérate, contigo! ¡Raíz cuadrada de 3! ¡Yo! ¡1.5! ¡Ay, ya cállate ya! ¡Sin sangra! ¡Cállate ya! ¿Qué te está hablando? ¡Oye, me va al baño! ¡Está perdido! ¡Está perdido! ¡Eh, a ver! Evidentemente esto es un empate entre estos dos niños aunque no fue una competencia pero los dos son un troncueñame unos seborucos que no pueden con ustedes ¡No, porque usted no quiere que la creatividad! ¡No, tú vas a que yo le gano a él! A ver, haz algo que valga la pena ¡En creatividad me ganan! ¡En creatividad me ganan! ¡Haz tu mejor papel! ¡Haz tu mejor papel! ¡Para creer en ti que no graba en nadie! ¡No, pero hazlo aquí que le da de todo el mundo! ¡Vá hacia hostia que se me pega! ¡Oye! ¡Oye, pero oye! ¡Ey! 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 ¡Damos los chingles! ¡Dice que si tú eres el que cantó bajanda! ¡Damos los chingles! ¡Yo no puedo con esto! ¡Un chiclecito ahí! ¡Dice que si tú cantaste bajanda! ¡Ese es mi primo! ¡Gracias! ¡Puede papi! ¡Mira lo que te conseguí! ¡Ok! ¡Ey! 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 ¡Te voy a preguntar algo! ¡A ti! ¡A ti! ¡A ti! ¡A ti! ¡Pero yo quiero que usted me diga la ley de seno, coseno, tran! ¿Qué? Porque usted tiene unos cosenos. Tipo, si tú no sabes ni cuánto es dos más dos, ¿qué cosa quiere que te diga el seno ni el coseno? ¡Relájate! ¡Mato! ¡Está mucho hiquitico tú para ser tan calentón! ¡Yo tengo dos! ¡Ya no! ¡El seno es el amigo del seno! ¡Ya! 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 ¿Quién es Camilo? ¡El de la cámara! ¡No señores ya en serio! ¡Ya! ¡Eso es el Camilito! ¡Váyanse ya! ¡Váyanse! ¡Váyanse de mi clase! ¡Todos! ¡Lárguense de aquí! ¡Vamos! ¡Fuera! 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 ¡Ahí lo mismo! ¡Esta es mi guayo! ¡Eso no sirve! ¡Eso fue lo que me compró Gadego! ¡Gadego no nos compró nosotros! No, a mí, a mí, a mí. A mí, a mí, a mí. A mí, a mí, a mí. Yo soy un niño y soy grande y tú no. No, no, el caído me lo compré a mí. Lo que pasa es que estoy un poco acomplejado. ¿Por qué? Porque eso es para niños. Eso que es para... Eso es para gente grande también. Como todos somos niños, eso es para niños. Esto costó como 50 mil. ¿Qué niño que es? Tú no eres niño, Gustavito. ¿Hasta cuándo tú vas a ser niño? De eso vivió, de eso vivió, de ser un niño. No, no, de eso yo. Yo lo veo muy, muy chiquito. Mira, esta pelota, esta ahí se es profesional. Esto es mentira. El que te la dio, el que la trajo de la producción de este. El de la gorrita. Esto es mentira. Pero mira, el problema es que lo de él sería una pelota grande para el gallego. Aparte, el gallego yo lo quiero como loco porque el gallego invirtió en mí. Y me firmó, lo firmé, me firmó conmigo y todo eso. Tú firmaste. Yo firmé conmigo. Y entonces dice que me va a ayudarla y que le dé clase a todos los niños del padre. ¿Él firmó para un equipo tuyo? Para un equipo mío. Tú vas a ser pivo. El pivo. El pivo es el más grande. Sí, ya, ya. Es eso. Yo voy a jugar. Yo sé que me firmó y voy a jugar con él. Qué rico. Él ha sido cosas buenas. El gallego no es mentirazo nada. El gallego juega la gente. Es buena gente. Es buena gente. ¿Por qué la gente dice que está, por favor? Cierre una buena gente. ¡Ey! 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 ¡Es que estás con testigo! ¡Enハハ! ¡Ey! ¡Ey! ¡ посмотрEN! ¡Qué si un Captain! ¡Ey! ¡es que duro les doy! ¿Quieres que la clava? Sí, sí, sé. Clávala, clávala. ¿La clava? ¿La clava? ¡Allí, clávala! ¡No te tú quieres que la clava! ¡Se la clava! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Clava la clava! ¡Sí! ¡La clavó! ¡Dale, dale! ¡Ahora me toca! ¡Eres malo! ¡No creo que tenga buena mujería! ¡No, no quieren que hablas! ¡No! ¡Ahora me toca clavarla a mí! ¡Dale, dale, dale! ¡Ponte! ¡No, espérate! ¡Ponte aquí! ¡Porque tú eres el equipo contrario! ¡Sí! ¡Para gardearme! ¡Los todos somos el mismo equipo! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Venga, venga, venga! ¡Ustedes están enborotados! ¡Están enborotados! ¡Estamos para clavar! ¡Yo sé que estás para clavar! ¡Yo te vi! ¡Qué rico, qué rico! ¡Vamos a jugar! ¡Bueno, ya que nosotros tenemos un programa aquí! ¡Ustedes están enborotos en el barrio! ¡Nada, está que sí! ¿Quién puso eso ahí? ¡El gallego! ¡El gallego! ¡El gallego! ¡El gallego! ¡Verdad! ¡Venga, venga, venga! ¡Yo no puedo creer que la inversión que decía el gallego sea esto! ¡No, eso es lo que estaba mirando! ¡No, pero eso es que el panillo! ¡No, yo no puedo creer que sea eso! ¡Sabe que mirando bien eso! ¡No! ¡Tú viste lo que yo te dije a mí! ¡Fíjate! ¡El gallego puso eso! ¡Hola, chavales! ¡Ehhh! 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 ¡Va a decir el lema! ¡Bienvenido compañero extranjero! ¡Gracias! 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 ¡Estábamos hablando de usted! ¡Qué casualidad, hombre! ¡Suéltale de la vida! ¡Me imagino que bien, ¿no? ¡Suéltale de la vida! ¿Qué? ¿Cómo va? ¡Dime! ¡Eso que está ahí atrás, ¿qué cosa es? ¡Tío, ¿qué es eso? ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! Yo pedí un profesional ¡que me han estafado a mí! ¡Amí! ¡Amí! ¡Que me han estafado! ¡Con lo buena persona que soy yo! ¡Es verdad! ¡Tío, pero si esto! ¡Eso es un engaño, hombre! ¡Mira la pelotita! ¡Gallego! ¡Gallego! ¡Tú lo trajiste! ¡¿Eso es una pelota?! ¡Eso es de la admisión! ¡Te digo macho que me han estafado, tío! ¡Eso no puede ser real, hombre! ¡Te lo dije! ¡Yo vengo y se... ¡Déjame llamar a la empresa que me trae eso! ¡No, no, no! ¡Venga, venga, venga! yo tengo el teléfono de la empresa que te recogen al momento yo me voy y cuando regrese yo no puedo ser lindo si no te das cuenta de lo que has provocado mira cariño acuérdate que tu eres el mío no se lo des tío no se lo des porque chaval lo veo pintado chaval que pasa oye y los 100 mil paso por la casa que te lo doy después mira pero bueno ese aro se va a quedar para ustedes ese aro ese aro es tuyo que no te lo quita ni Dios entonces tu tranquilo que yo voy a amar a la empresa porque que a mi me le he estafado esto es imposible macho a mi me huele estafa no 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 le puedo leer otra cosa pero estafa incapaz hombre que no se va a mentir a más que tu has comprado que tu has comprado que no se lleve nada que me quitaron dinero descarado gallego bueno tu no lo puedes dejar irse a mi como así que vaya que es un descarado 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 caballero ya ustedes están viendo como están las cosas aquí en mi barrio no me queda más que decirle que nada que se suscriban al canal activen la campanita de notificaciones y nos vemos mañana aquí a la misma hora a las 7 en mi barrio pero esto que cosa es yo lo voy a coger ahora por aquí descarado policía que es la TV estamos activos este programa está veado revisando las redes con mi barrio me encontré y quiero decirte que con ese programa me enganché esto está bien no es chiste pregúntale a María pregúntale a Tete pa que no se va a usted y no se mete en el mundo entonces como se pone mi vecina con las cosas de mi barrio con las cosas de mi barrio con las cosas de mi barrio ahora no me lo quiero eso es guiando con las cosas de mi barrio con las cosas de mi barrio miralo, 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 miralo pa que te mueras la risa pa que tú pases un buen rato es que mi barrio, mi barrio, mi barrio mi barrio y no te lo pierdas se le mira porque el humor es necesario este es mi barrio gay